Vamos más por la naturaleza que estamos en Zapoma, Henry Ruti es el mismo ejemplo. Derecho zurdo en lo que conecta otro imparable más, Ramón Urias pone el frente a los cañeros de los Mochis por la mínima 1 por 0. Mientras tanto la aprovecha de cabeza, se barra en tercera base. Josón Hernández llega hasta la antesala, tres imparables consecutivos. Derrotaron a los Mayos en ese entonces subiendo la loma. En lo que conecta Esteban Quiroz al callejón del izquierdo central, seguramente te irá otra carrera más a profundidad cardulo, levanta el guante, captura, fly de sacrificio, octava carrera producida para Esteban Quiroz en la serie. Que ciertamente todavía no tiene cuadrangulares, pero el hombre está bateando un mundo en esta postemporada. Conecta elevado terreno del jardín derecho, traerá otra carrera más al plato con profundidad Álvarez, debajo de ella captura, cae el segundo out, Saúl Soto se detiene en la intermedia, pero la aprovecha es de tercera base, Ramón Urias. Los primeros cinco disparos malos, los primeros cuatro en el turno de Figueroa, te deja. Conecta Sazueta por todo el jardín izquierdo, la persigue Castro, Sazueta la destruye, Sazueta la despide, Sazueta le dice adiós. Cuadrangular por todo el jardín izquierdo, un cuadrangular en la temporada, dos en playoff, y los charros de Jalisco se acercan en esta primera entrada, la diferencia es la mínima al frente cañero, solamente tres carreras a dos. Con solamente una carrera anotada, en blanco en doce turnos en esta serie. Hoy su actividad en cinco de los seis juegos, Vázquez conecta por todo el jardín izquierdo, la destruye, la despide, le dice adiós. Jorge Vázquez, cuadrangular con bases llenas, limpia los senderos, Charros de Jalisco toma su primer ventaja del juego, se coloca en el frente, seis carreras a tres. Qué clase de bombazo por todo el callejón izquierdo central, el Chato la sacó, anota Sazueta, anota Urrutia, también Cardulo, y los charros le dan la vuelta a la pizarra de manera arrolladora. Ahora Jalisco está ganando al son de seis carreras por tres. Enero del 2018, cayendo en contra de los mayores de Navajo. Aquí está conectando, sólido, profundo, entre derecho y central, la pelota va caminando, para atrás, para atrás, pega un salto a Figueroa. La bola está del otro lado, agarró Calle, y no va a regresar, cuadrangular de dos carreras, el Pony la botó, y mete a los cañeros de regreso al encuentro. La diferencia es mínima, el cuadrangular número cuatro de la postemporada para Esteban Quirós, que de paso llega a diez remolcadas. Amadeo Sazueta, cero bolas y un strike. Listo, Grady, lanza, y Amadeo responde, rola que va partiendo en dos el diamante. El tapatío va a anotar una más para los charros, el tiro a la antesala, corta Urrías, y Charros, ahora con este imparable de Sazueta, está ganando, al son de siete carreras por cinco, para Guriarte. Ya se prepara el derecho, viene con el envío, Manny conecta hacia el jardín central, Jonathan Jones, no le va a llegar. La pelota pica y se extiende, va a anotar Figueroa, van a mandar también a Sazueta, Manny va a buscar el triple, va a haber tiro en la antesala, de cabeza, se mete con un patazo de tres bases, y los charros están ampliando la ventaja. Checando la señal de Uriarte, el zurdo se prepara, cuidado, una línea que por poco, golpea al lanzador, responde Urrutia, y va a traer una más para el equipo de los charros de Jalisco. Gana por los charros. Efectivamente, son cinco, pero ya... Aquí, responde Cardulo, hacia la banda contraria, la pelota de imparable, Henry Urrutia se vino hacia el pentágono, y está anotando la número once de los charros de Jalisco. Los venados de Mazatlán, a tres outs en las semifinales, pero uno cero. Urrutia, la meta el callejón, derecho central, la pelota va hasta el fondo, va a anotar a Medoza Sazueta, van a mandar también al Manny, llega hasta la intermedia Urrutia, que está respondiendo con su tercer hit de la noche, el primer doble que consigue, y de paso empuja, dos más. Es producida la de Urrutia, en lo que va de la jornada, está llegando a siete en esta postemporada, y los charros, ahora, están ganando al son de trece carreras por cinco. De medianoche, se pondrán a la venta los boletos para el juego de mañana. Salve Machuconcito delante del receptor, en territorio bueno, toma Gabriel Gutiérrez, tira primera, y ahí, terminó el encuentro, ganaron los charros de Jalisco. Juego número seis, le pertenece al equipo de casa. Victoria, trece carreras por cinco.